muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos en el capítulo más de guinching impact y como siempre quiero comentarles que el día de hoy vamos a tener un evento el cual básicamente va a empezar el día 28 29 de este mes el cual se va a llamar peregrinación esoterichurlia vale es un evento bastante interesante sobre todo porque va a ser novedoso va a empezar el día 29 a las 10 de la mañana casi como siempre el cual va a ser el día jueves así que pilas para los que estén empezando este evento ya hemos terminado el último evento de cocina donde prácticamente nos visitó eula nos visitó amber y nos visitó en mica vale que al final pues bueno no terminó gustándome que no saliera ningún arconte en esa visita pero bueno que vamos a ganar en este evento pues básicamente vamos a ganar una estatuilla nueva me imagino que para nuestro relajante era la protegemitas los libros materiales y lo típico de siempre que necesitamos para poder entrar a este evento puede ser nivel 20 y haber acabado pues la primera parte que se llama del propio acto 3 canción de la libertad que es básicamente la de siempre de toda la vida con lo cual el evento va a tener dos fases una que es peregrinación y otra y lío refriega que son estas dos pues bueno os voy a poner en pantalla esta va a ser la muestra de cómo va a ser el evento os muestro rápidamente obviamente aquí en esta parte vamos a ver dos formas de cómo se juega la primera parte no se ha podido al multijugador pero la segunda parte sí que básicamente el enfrentamiento con el gilichur extraño nuevo ahora en la nueva en el nuevo evento va a estar básicamente ligado a la región daupa que básicamente está en mostar que es en la región donde se asentaron por así decirlo los gilichur en la región de monster y que pues bueno por ahora es la única región que tiene gilichur organizados de cierta manera en tres tribus por aquellos que no saben la historia pues está la tribu la espada el escudo y la del rey por así decirlo que es la que cría animales sino mal recuerdo bien con lo cual pues bueno el modo nuevo el primer modo de juego pues es una especie de exploración donde cual no podemos acercar con nuestro personaje pero si a través de una especie de celite que va a ir por encima se va a ir pegando a los gilichur algo tipo a lo de crash bandicoot que es la mascarita pues nosotros nos iremos transportando de gilichur en gilichur hasta llegar a donde están esos nuevos iconos que pues bueno vamos a enfrentar algunos problemas como en este caso el gilichur que estamos viendo aquí que pues nos va a activar ciertos efectos con los cuales pues nos va a retrasar o nos pueden descubrir y tendremos que comenzar nuevamente el evento pues simplemente aquí nos transportando de cabecita en cabecita esquivando los desafíos llegando a la estatuilla y posteriormente pasaremos a la segunda parte de este evento probablemente tenga cinco como siempre siendo de la más fácil a más difícil y posteriormente pues bueno nos enfrentaremos a un gilichur extraño que es básicamente el diseño de la mascarita que encontramos pues vamos a matarlo con diferentes efectos que se resbala a través de un jugo que se reval que le pegamos a través de manzana o celcetas como las estamos viendo en pantalla y o también con ataques de caída este evento se va a poder hacer multijugador si es que lo quieren pues obviamente va a tener ciertas dificultades técnicas y obviamente formas de acabar con ese gilichur extraño gigante así que espero que haya gustado esta información os haya servido y como siempre chicos no se les olvide por ahí que tenemos también el evento dentro de nuestro canal donde vamos a estar sorteando como siempre una bendición lunar la cual pues bueno nuestro amigo fadet nos ha hecho el diseñito de básicamente la presentación de este evento recuerden que para poder participar y ganar pues esta bendición lunar pues van a tener que hacerlo con la suscripción a twitch o con la suscripción de de cómo se llama de unirse en el canal de youtube para aquellos que quieran participar por esta bendición lunar si llega mucho más gente lo suficiente para comprar una segunda pues sortaremos una segunda así que bueno chicos nos vemos en la próxima o el próximo vídeo yo soy bien me despido y nos vemos hasta la próxima bye